Bienvenido a este entrenamiento en realidad virtual. Por favor, colócate en el punto número 1 y voltea a ver el tapete de la selección nacional abajo de ti para activar la dinámica. Da un giro de 180 grados. Hoy te tocará interactuar con Andrés Guardado. Dale la bienvenida. Es momento de sincronizar. Observa a Guardado y levanta tu mano derecha. Ahora levanta tu pie izquierdo. Finalmente, dale un beso al escudo de la selección nacional. Es momento de demostrar tu talento futbolístico. Con tu pie simula que le das un pase. Él recibirá el balón. Ahora, observa el objetivo que está en la portería que tienes enfrente. Apunta e intenta atinarle simulando un tiro. En la pantalla verás cómo te acercan un balón. Intenta agarrarlo. Buen intento. Necesitamos documentar tu experiencia. Andrés Guardado te tomará tres fotos. Prepara tus mejores poses. Para finalizar, tomaremos una selfie. Sonríe. Me fue muy nervioso, la verdad, porque no creía, la verdad, que él estaba ahí. Cuando descubrí que Guardado estaba realmente aquí, me emocioné demasiado. Cuando descubrí que Guardado estaba aquí, no lo podía creer. No pensaba que fuera a ser una cosa así. Pensé que era pura película de todo. Ha sido una de las mejores experiencias que he vivido en Movistar. Le quiero dar las gracias a Movistar por darme esta experiencia. Quiero agradecerle mucho a Movistar por esta experiencia. Gracias a Movistar por haberme dado esta experiencia increíble.